Gracias al CENAM por su ayuda, su colaboración tan decidida, tan eficiente. Hemos visto a ustedes gente muy amable, muy eficiente, muy capaz de servir con eficiencia. Dios los bendiga y eso a ustedes los dignifica. Nos hace gente de bien, sinceramente. Estamos muy contentos con ustedes y han recibido. Por este medio agradecemos al CENAM, al Servicio Nacional Aero Naval, por la cobertura y seguridad que está brindando a los peregrinos y a los pastores de las iglesias particulares de Centroamérica y Panamá, que estamos haciendo estos días con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud y la visita del Santo Padre Pablo Francisco. Realmente es de admirar el nivel de organización, de coordinación, de atención y de cordialidad con la que han realizado esta labor. Y por los comentarios que hemos podido escuchar de los peregrinos o de los que nos visitan, hay una gran satisfacción por este servicio que da confianza y seguridad a esta organización a nivel del COL. nos ha permitido realizar con mayores contratiempos la Jornada Mundial de la Juventud.